Amiga o amigo del signo Libra te doy la bienvenida a esta nueva lectura de las cartas de tarot para saber cómo están el amor la salud y también el dinero y el trabajo recuerda Libra que esta es una lectura general de tal forma que si algún elemento no se corresponde con tu vida simplemente vibra con los elementos de este mensaje que sean más favorables para ti vamos con el amor Libra a ver qué me dicen las cartas de tarot empezamos bien empezamos fuerte con este as de espadas mira el amor si bien se corresponde con nuestro corazón con nuestros sentimientos también tiene mucho que ver con nuestra mente con las cosas que pensamos con las cosas que queremos y cómo nosotros vamos gestionando este amor estas relaciones con nuestra mente y este as de espadas me habla de tu mente de que tu mente está muy abierta muy apta para pensar bien en las relaciones para gestionarlas bien y eso incluye tener en cuenta que el amor no es solamente de pareja también es con los amigos con la familia así que este as de espadas es una carta muy favorable para ti me habla de inicios de reiniciar relaciones que tú ya tienes pero con una mente más clara con una mente más favorable para que esas relaciones lleguen a buen puerto para que sean enriquecedoras para ti y enriquecedoras para las otras personas la rueda de la fortuna mucha suerte hay mucha suerte en el amor en este momento Libra si tú no tienes pareja y quieres tener una pareja pues este es un momento muy bueno si tú no tienes pareja y no quieres tener pareja pues simplemente me habla de que las relaciones van a estar muy bien las relaciones con tu familia con tus colegas con las personas de tu alrededor van a estar estupendamente y si ya tienes una pareja está consolidada pues las cosas van a marchar estupendamente Libra y este dos de oros me habla de tomar decisiones de tomar decisiones y de no ilusionarte en cosas que quizás no se corresponden con la realidad por favor Libra en cuanto a tus emociones en cuanto a tus sentimientos debe primar esta situación mental esta capacidad de tomar buenas decisiones Libra esta carta esta decisión que tú vas a tomar en esta semana pues va a estar alumbrada iluminada por esta mente ágil por esta mente clara por las cosas que tú quieres lograr que tú quieres hacer en tu vida eso va a estar primando y además buena suerte así que las cosas van maravillosamente en cuanto al amor Libra vamos a ver ahora qué me dicen con respecto a la salud espero que te encuentres muy bien recuerda que los días martes y viernes hago lecturas de tarot en vivo me encantaría contar con tu presencia para que me hagas tus preguntas y hacer una lectura en vivo para ti vamos a ver qué me dicen las cartas con respecto a tu salud Libra vamos a ver mira estás sanando si es que tu situación de salud estaba delicada en este momento estás en un proceso de sanación si es que tú tienes alguna enfermedad crónica por ejemplo diabetes significa que después de una etapa dura de una etapa en la que tu cuerpo estuvo sufriendo mucho pues ahora las cosas están empezando a pasar las cosas están empezando a mejorar si tu salud física está bien y tu salud mental pues esta carta también es favorable mira yo sé que es una carta que parece muy fea que tiene estas 10 de espadas encima de esta persona pero estas espadas no están cayendo están levantándose están empezando a sanar tus heridas así que Libra una buena noticia y también tenga en cuenta que esto es una lectura de tarot no es una visita a un médico no es un diagnóstico de tal forma que siempre mi recomendación visita al profesional médico y también al profesional de salud mental y salud emocional porque la salud es integral no solo cuerpo también mente y también tus sentimientos y tus emociones Libra mira entonces después de esta sanación viene una situación muy buena que está llegando a ti si es que tú como te digo tienes una enfermedad está saliendo de esta enfermedad va a resultar bien tu salud va a mejorar pero necesitas tomar un poquito de tiempo y también necesitas acercarte un poco más a tu familia a las personas que te aman contar con esas personas contar con esas personas va a ser bueno y va a ser importante para que tu proceso de sanación sea más adecuado finalmente tenga un poco de cuidado Libra con situaciones relacionadas con la edad si por ejemplo problemas lumbares en las mujeres problemas con la menopausia en los hombres con la andropausia si con tus huesos también problemas relacionados con la edad es importante que tú hagas los chequeos pertinentes y que se relacionan con la edad que tú tienes de acuerdo Libra muy bien ahora vamos a ver qué me dice el tarot sobre el dinero y el trabajo espero que todo esté muy bien contigo Libra te quiero invitar a que la sección de comentarios me indiques desde dónde me estás viendo y también si es que esta lectura está resonando contigo vamos a ver qué me dicen las cartas de tarot sobre el dinero y el trabajo para ti amiga o amigo de Libra hay un triunfo después de una larga lucha después de muchas situaciones cansadas dolorosas de apremio en cuanto al dinero y en cuanto al trabajo viene un triunfo si te lo mereces disfruta lo Libra después mira en cuestiones de trabajo y en cuestiones de dinero en la sociedad en la que vivimos quizás es uno de los elementos más angustiantes si a veces nos angustia más conseguir dinero que tener salud o que tener amor si lastimosamente es así y lo que te puedo decir es que después de una larga lucha viene este triunfo un triunfo que te lo mereces un triunfo que debes de disfrutar profundamente solo sola y también con las personas a quienes amas después de este triunfo vienen todavía más retos si pero son retos a los que tú ya estás preparada o ya estás preparado para enfrentar lánzate como un campeón mira este caballero de bastos me indica que hay mucha energía y mucha fuerza en ti mucha capacidad también mucha ambición y la ambición es buena pero esa ambición es con madurez si con las cosas que te ha enseñado la vida con estas batallas que has tenido este caballero se va a lanzar por el triunfo por el éxito ahora ten cuidado ten cuidado cuando te hablo de éxito a veces del éxito nosotros lo confundimos con solamente con abundancia solamente con prosperidad solamente con cosas de económicamente buenas si pero el éxito va mucho más allá el éxito tiene muchas connotaciones tiene muchas aristas si que incluyen a tu familia incluyen a tu pareja incluyen a tus hijos incluyen a tus padres a tu salud mental a tu salud espiritual a que todas las cosas estén bien si eso es del éxito y quizás por buscar el éxito económico puedes terminar de alguna manera descuidando o perjudicando otros elementos de tu vida esta torre que está aquí me advierte me advierte y te advierte a ti libra que en la ambición que la fuerza que la energía no debe estar bien canalizada así exclusivamente en el dinero exclusivamente en el trabajo si cuando la situación de trabajo es muy dura muy acuciante cuando hay situaciones de estrés muy fuertes porque no hay dinero si es entendible es muy humano lanzarse con esta energía a conseguir lo que uno necesita pero ten cuidado si yo veo esta torre esta torre me preocupa vamos a hacer una lectura un poquito más profunda sobre esto esta torre me habla de destrucción de que las cosas pueden ir mal y mira la muerte es una combinación bastante negativa si no significa fallecimiento si pero si un cambio muy fuerte un cambio muy perjudicial y que te va a hacer y que se relaciona con dinero si por favor por favor esta energía que tú tienes aquí diríjela muy bien pensando muy bien y a largo plazo por favor no pienses en el corto plazo piensa en el largo plazo no te lances por favor libra a situaciones que te ofrecen el oro y el moro en muy corto tiempo por favor ten este mensaje muy claro si quiero ser muy muy directo contigo ten cuidado con todo tipo de inversiones en criptomonedas con inversiones en forex con darle dinero a alguien que te ofrece devolverte tu dinero con un 20 o 30% adicional en un mes mucho cuidado con esas estafas por favor las cosas piénsalas a largo plazo no a corto plazo si este siete de oros me indica que si tú caes en alguna de esas trampas en alguno de esos de esos de esas estafas vas a volver al inicio vas a tener que reconstruir otra vez tu economía una situación muy compleja por favor ten esto en cuenta libra no vayas a caer en este tipo de trampas en en los cursos que te indican que vas a aprender a ganar nueve mil dólares viendo vídeos y no no todo eso es un fraude por favor no caigas en las manos de estos vendehumos que lo único que quieren es de enriquecerse a tu costa por favor mucho cuidado con eso porque yo veo mucho peligro y la posibilidad de que vuelvas a cero con tu trabajo y con tu dinero si esta fuerza diríjela bien esta energía diríjela bien este triunfo aprovecha lo es tuyo si no caigas en manos de gente inescrupulosa no caigas en en este tipo de trampas algo que puede ser muy perjudicial para ti piensa en el largo plazo por favor libra trabaja y desarrolla tu tu bienestar económico tu prosperidad pensando a largo plazo no a cortísimo plazo no caigas en estas trampas libra por favor te quiero invitar si por favor toma en cuenta estas advertencias quiero invitarte a que veas otros vídeos sobre tu signo mi nombre es julio aguada ha sido un gusto leer las cartas del tarot para ti recuerda cultivar la inteligencia la valentía y la bondad y nos vemos muy pronto chau